Hola comunidad de H Plus, en esta oportunidad estamos preparando nuestra segunda edición y nos encontramos con el protagonista, lo que le llama la gente la portada. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener a un empresario del sector de los hidrocarburos. Nos acompaña hoy, o yo lo acompaño a él, porque desde su casa, el señor Manuel Corripio. Hola Manuel. Hola Daniela, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Siempre estoy bien. El que tiene salud, Manuel, está bien. Es un problema mío. Sí, por ver una base para conseguir las otras cosas que complementan. Yo siempre digo que la salud es lo primero, lo demás no solo uno lo consigue, uno de la boca, lo que sea. Con más o menos esfuerzos, debe ser así. Claro que sí. Manuel, cuántas preguntas para ti, Dios mío. Muchísimas preguntas. Que tenemos en el sector interesantes para ti, que tenemos que cuestionar. Cuestionarte no. Que nos cuentes. Con gusto. Manuel, la familia Corripio es un estandarte en el país. Está inmersa en casi todos los negocios importantes que necesita un país. Entonces, ¿por qué ahora o por qué hace un tiempo el interés del sector de los hidrocarburos? O sea, ¿qué le pasó al grupo Corripio que...? Eso requiere una matización. Ok. La familia empezó papá en 1965 en la revolución en el negocio. Y enfatizo modestamente de hidrocarburos. Recuerda que nosotros estamos en el negocio de GLP. Ah, ¿sí? Con una madre que se llamaba Gaspepín. ¡Guau! Yo ni me acordaba de eso. Así es. Entonces, fíjate el tiempo que tenemos en el sector. En el sector se presentaron dos oportunidades de expansión que las dejamos pasar. Nada que objetar. Con ese tiempo y esos recursos hicimos otros negocios. Pero la dejamos pasar y siempre nos quedamos con la intención de poder participar activamente en el sector. Durante algún tiempo habíamos tocado algunas puertas con poco éxito. Puertas de distintas formas. Unas de adquisición, otras de sociedad, otras de colaboración. En fin, que no habíamos sido exitosos. Pero nosotros teníamos una relación con el señor John Moller y con su hijo Austin Moller de hace mucho tiempo, anteriores al negocio de Isla. Sí, por eso preguntaba, ¿por qué Isla? ¿Estaba en venta? ¿O ustedes hicieron una oferta? ¿O simplemente cómo se dan las cosas? ¿Qué se dan? Nosotros tratamos con el señor Moller y con su hijo Austin en un momento dado de explorar la posibilidad de hacer un negocio conjunto de la pequeña porción de GLP que teníamos nosotros y la de combustible líquido que tenían ellos. ¿Era como una sociedad al principio que ustedes querían? ¿Tú por la parte del gas? Yo Invention, más o menos, exactamente, que al final no se pudo dar. Pero de ahí habíamos desarrollado una relación. La relación luego pasó por otros aspectos porque él también tenía mucho terreno con vocación agrícola, o tiene todavía mucho terreno con vocación agrícola. Nosotros estamos en ese sector. En algún caso hicimos negocio de adquisición de productos que él sembraba para alguna de nuestras industrias. Y siempre mantuvimos una relación sumamente cordial. Y un día surge la oportunidad de poder hacer un negocio de combustible, que era algo que habíamos anhelado, tanto ellos como nosotros, durante mucho tiempo. Y le dimos forma y el negocio salió en muy poco tiempo. Y cuando digo, en muy poco tiempo, desde que se discutió hasta que se materializó, fueron cuestión de meses. O sea, que fue una transacción relativamente rápida, correcta, armónica, productiva, cordial. Incluso, normalmente, salió mejor de lo planificado, además de eso. Bueno, hay una pregunta que va con lo que me estás diciendo. El grupo Corripio siempre tiene la, hay un estigma, para mí bonito, porque la discreción es muy importante en todo, en la vida. Ustedes tienen un estigma de que ustedes siempre hacen las cosas bien calladitos, aunque a veces es un secreto a voces, pero no se sabe detalles, no se sabe nada. Y el tema de Isla, pues fue así. O sea, como que había un rumor, pero que nadie sabía nada, nadie decía nada. Y al final, finalmente terminó siendo un anuncio importante y bonito que el grupo Corripio pudiera ir a Isla. ¿Por qué esa forma? Bueno, Idalia, normalmente, cuando se va a hacer una transacción de estas magnitudes, lo primero que se hace es que se tiene un acuerdo. Claro. Un acuerdo verbal de concepto. Confidencialidad. De principios, de qué es lo que puede interesar. O sea, si eso va a prosperar, el siguiente paso inmediato es la firma de un acuerdo de confidencialidad. Sí, porque muchas veces, Manuel, la gente anuncia una fusión. Y ahí es que empieza, y duran seis, hasta un año. A veces, a veces, hasta se debarata la fusión. Claro, claro. A veces, normalmente, como ha sucedido en algunos casos, se anuncia la fusión y luego se cae. Pero a veces, normalmente, por problemas regulatorios. No necesariamente sucede porque hubo desavenencia entre los socios. No, no, no. Pero a veces son por problemas regulatorios que las entidades reguladoras no lo permiten, que puede ser por motivos de competencia, posiciones monopólicas, en detrimento de los consumidores, etc. Pero, en el tema de la confidencialidad, es verdad, primero nosotros tratamos de ser muy privados. Pero es en todo, no nada más en todo, porque está bien. No, la vida personal y la empresarial. Tratamos de ser muy privados. Luego, adicionalmente a eso, hay un acuerdo de confidencialidad. Y, normalmente, cuando las cosas se comentan mucho, terminan o saliendo mal o no saliendo. Igual. No dejas de resistir por eso. Exacto. Pero, inmediatamente compraron Isla. También adquirieron la marca Shell. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la marca Shell? Nosotros hicimos, primero no fue después de, mientras estábamos en la transacción de nosotros poder participar con la familia Moller en el negocio. Simultáneamente estamos ambos, ellos y nosotros negociando con la marca Shell en caso que se materializara la... Porque, o sea, Shell es solamente la marca. La marca. Solamente la marca. Y Isla Dominicana es la... Compañía. Compañía. La entidad legal y esta es la marca. O sea, que siempre en la cabeza Corripio tuvo el pensamiento de hacerlo así. Adquirimos Isla y Shell. O sea, era como un matrimonio que ustedes estaban procurando con las dos opciones de negocio. Gestionando. Pero no te respondí la pregunta de por qué Shell. Shell tenía un tiempo que había salido del mercado. Cuando una compañía extranjera adquiere lo que era una parte importante de la compañía que era la licenciataria de la marca Shell. Y evidentemente instala su marca y desplaza Shell, lo cual supuso una oportunidad para nosotros. Y cuando hacíamos y hacemos y posiblemente hagamos en el futuro tracking o estudios de mercado sobre cuál es la marca más querida. O llamarlo de alguna forma. Es familiar. Shell. Por mucho. Fíjate que aún marcaba siendo la marca más querida, admirada, respetada, confiable, aún estando fuera del mercado. O sea, son muchos años. Lo que pasa es que el que no está en el tema, no en el negocio, sino en el tema, no maneja de ver las cosas y las marcas se quedan en la mente de las personas. Y muchas estaciones se quedaron con el logo, aunque nadie sabía que se había ido, que entró otra. Exacto. Terminaron desapareciendo todas y fueron sustituidas y después nosotros las fuimos reponiendo. Pero esa percepción tampoco no es en abstracto. Cuando digo en abstracto, nosotros cuando todas las compañías, realmente sobre todo muchas compañías locales y internacionales, son muy respetuosas en todos los temas que tratan. La calidad, el respeto a su cliente, el buen servicio, las medidas de seguridad, medio ambiente. Pero dentro de esos, Shell es particularmente enfática. Y prueba de que los consumidores valoran la marca. Al momento que nosotros hicimos la transferencia de marca de Isla a Shell, Isla Dominicana a Shell, perdón. Hubo un incremento de doble dígito porcentual en las ventas. O sea que ahora todas las estaciones van a cambiar las señalizaciones, todas las estaciones Islas. Todas las Islas fueron, ya las 240 fueron convertidas en Shell. En un periodo rápido. Sí, hubo un plan que autoriza el ministerio para esos cambios de line. Fue rápido, fue rápido incluso. Saben que el negocio de esta hay estaciones propias, estaciones de terceros, operadas por la corporación. Estaciones de la corporación operadas de terceros y estaciones de terceros operadas por terceros. Pero con Isla pasa algo muy particular. Isla es, bueno, hasta hace un tiempo, es la marca de combustible en el República Dominicana que está en el Nacional. Tú te vas a donde quiera que tú te vas allá, Honumucu, como seguro tú te encuentras allá chiquitín con una isla. Bueno, que ahora será Shell. O sea, ahora SonShell. SonShell. Y hoy en día es la red más grande en términos de cantidad de estaciones. Manuel, yéndonos a eso, para no decir el primero, el segundo lugar o el tercero, siempre se disputan los primeros dos lugares los importadores de combustibles o las empresas de combustibles que venden combustibles. Entonces, ¿quién está en primer lugar? Isla siempre ha estado, siempre Isla nunca ha estado menos del uno o el dos. Entonces, ahora que hay una fusión de Total Energy y Zunex, ¿les preocupa a ustedes el tema del volumen, de que ustedes bajen el nivel de ventas? Porque, bueno, antes era una sola, era una fusión, ahora estuvieron dos empresas. ¿Te preocupa? ¿Les preocupa a ustedes eso? Para nada. Para nada. Es algo de ego. Ni siquiera tiene que ver con el tema del número. Como que el ego, no, nosotros somos los que vendemos más. Como que eso es algo que le encanta sentirlo. No, nosotros estamos liberados de ese karma. Es verdad. No, no, no. Nosotros estamos primero. No, no, no. O sea, los números son los que hablan. No, adelante, adelante. Y luego, y te comento una cosa. Pero, perdón, tú nunca has estado menos del dos. O sea, creo que a veces has estado en el uno. O sea, en el dos, ahora digo, wow. Pero, pero mi Italia no es un objetivo. O sea, no es un objetivo ser número uno. Puede ser un subproducto de otras cosas. El número uno, a final de cuentas, primero circunstancial. Mencionamos dos, pero en realidad hay tres empresas importantes en este sector. Hubo una que durante mucho tiempo, y ahora me imagino que volverá, era empresa líder en, en tema, con respecto a galones. Y ese proceso de galones, pues, manejaba mucho del, del combustible de aviación. Sectorizado, claro. Viene el COVID, se pierde la aviación, pierde su primer lugar, empieza a establecerse, empieza a establecerse con la apertura de los viajes y el turismo, empieza a recuperar su fusión, su posición, pasamos nosotros, se da esta fusión de, se da esta fusión de. De estas dos empresas. De estas dos empresas que tú acabas de mencionar. Entonces, si tú das cuenta, es un sector dinámico. Y el dinamismo, hay, el tema del, de volumen o no, también hay que desagregarlo en sus partes. Hay volumen, te va a parecer curioso, en este sector hay volumen improductivo. O sea, hay muchas empresas que tienen un volumen, cuyo margen, cuya rentabilidad es cero. Entonces, ese tipo de volumen a nosotros nos interesa. De hecho, nosotros en nuestro sistema no tenemos ni una sola operación que no sea rentable. Si lo fuera, tampoco la tuviera. Entonces, nosotros perseguimos otros indicadores. Nosotros perseguimos preferencia del consumidor y satisfacción del consumidor. Y por medio de eso, tener una operación que sea razonablemente rentable. O sea, aparte del componente social que todo empresario debe de sentir que aporta cuando tiene un negocio. Sí. ¿Qué va a aportar el Grupo Corripio en ese negocio de hidrocarburos a la sociedad? O sea, ¿qué tipo de aporte, qué marca diferencia real en el sector? Todo negocio social, ¿eh? Cuando digo todo negocio social, porque al final de cuentas, todo negocio tiene externalidades para otros. ¿Me explico? Y hago un paréntesis rápido. Las empresas ponen en posición planes de responsabilidad social corporativa. Tengo una visión personal con respecto a eso. Yo creo que la función de todas las empresas es generación de valor. Invertir de forma indefinida ese valor generado en el país donde tú operas. De manera que tú puedas seguir generando progreso en el país. Contratar la mayor cantidad de empleados que te permitan operar con eficiencia. Pagar adecuadamente. Y hacer que la comunidad de donde tú estás se desarrolle armónicamente, sin ninguna externalidad negativa. O sea, se supone que todo eso produce un nivel de creación de valor que se manifiesta de muchas vías. Y donde viene el aspecto social, hay una generación de valor que paga impuesto. Y esa generación de impuesto, tú lo que estás entregando en manos del Estado, una parte de ese valor que tú estás generando y que el Estado sea el distribuidor de esa riqueza. Es su labor. O sea, pretender el sector privado suplantar al Estado como distribuidor de riqueza. Porque esa me parece un error. Yo creo que si usted quiere, si quiere ser, si quiere serlo adecuadamente, invierta, pague bien a la gente, pague sus impuestos y deje que el Estado haga su labor de distribución y usted haga la suya de generación de valor. Entonces, en el caso específico, en el caso específico de Isla. Isla Shell. Porque ahora se llama Isla Shell. Shell. La marca Isla, 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 Isla es la compañía. En el caso de nosotros, pues, una parte se inserta dentro de eso. Generamos empleo. Evidentemente, es una empresa fiscalmente muy responsable. Permite desarrollo, permite el desarrollo de las personas que están ahí. Nosotros somos una empresa que creemos en promover desde adentro. Y todas nuestras inversiones se quedan de forma indefinida en República Dominicana. Todos los valores generados aquí son para hacer mejor este negocio. Y yo creo que esa es la labor de la empresa. Es generar valor. Por mi, una generación de valor. Hay un proceso de, como lo que acabo de explicar antes, que hay un proceso de distribución automática de ese valor. Aparte del cambio de imagen, ¿qué cambia en Isla, pasando a la marca Shell como nombre oficial? ¿Qué cambia administrativamente en la compañía? O sea, ¿la hay más oficinas, los mismos colaboradores? ¿Hay una estrategia nueva de mercadeo? O sea, ¿hay un lema nuevo? O sea, ¿qué pasa? ¿O sea, algo secreto todavía? No, no, no. Cuando hablamos de eso, para empezar, la empresa tiene los mismos colaboradores, los mismos colaboradores, que curiosamente el origen de ellos es Shell y eso. Sí, desde muchísimo. Históricamente. Por lo tanto, a ninguna de ellas resultó antinatural este proceso. Adicionalmente a eso, cuando nosotros llegamos a Isla, encontramos un negocio bien manejado. Compartimos muchos valores, compartimos muchos valores con los señores Moller. Es una marca noble, Isla es una marca como tranquila, noble, así como se parece, como al estilo de los nuevos dueños. Siempre es una marca muy fuerte, como te decía Nacional, pero no sentía que eran gente como bien, como noble, no hacían como mucho bulto, todo era, todo una... Previamente compartíamos muchos valores y formas de operar con los señores Moller. Cuando eso, cuando llegamos y nos juntamos, nos topamos con varias cosas, porque ya conocíamos esa armonía en los valores que compartíamos, pero nos tomamos con un equipo profesional de líderes extraordinarios, que son los mismos que están ahí todavía, son los mismos que han construido esta transición, son los mismos que han construido el desarrollo del negocio. Y la sorpresa más agradable, además, junto con el negocio existente, pues el negocio son cosas, pero lo que hace que esas cosas produzcan son las personas. Y el equipo que se encontró ahí fue realmente el mejor equipo que uno pudiera imaginarse a todos los niveles y son los que permanecen actualmente. En este caso, hacia el cambio con Shell, había muchos valores compartidos. En el caso específico de Shell, hay un proceso de aporte importante, hay unas normas de seguridad, de estándares internacionales, que nosotros las implementamos, se fueron implementadas, hay unos conceptos de marca, preguntarle sobre el tema de mercadeo, hay unos conceptos de marca que nosotros respetamos. Y en cuanto a la estructura física, pues tuvimos la oportunidad, que era un plan que venía ya de antes del señor Moller, venía un plan de antes de nosotros construir una nueva oficina corporativa, la que concluimos y estamos ahí muy cómodos. Manuel, vámonos al tema del sector. El ministro actual de Industria y Comercio, cuando asumió el cargo, pues suspendió la permisología de estaciones nuevas. Una de las motivaciones son que había muchas estaciones y que no se necesitan más. Y creo que tienes razón. Exacto. Y que, inclusive, evaluar las que existen. ¿Qué opinión te merece esa decisión del ministro? Que tienes razón. ¿Ustedes no tienen plan de expansión? Ojalá lo tuviéramos, porque finalmente toda la empresa tiene su... Es una función vital de la empresa. No, pero acuérdate que en este sector, para tú tener una estación nueva, tienes que cumplir con muchos requisitos. Y por eso el ministro decía, o sea, que a lo mejor había permisos que se habían dado que ni siquiera deberían haberse dado. Y aparte dice, no hay más espacio. O sea, no hay. En el domingo no hay espacio para más estaciones. No importa que tú cumplas. Posiblemente en Santo Domingo. Posiblemente en la República Dominicana. Sí, pero bueno, exceptuando, perdón, las de gas natural, que siempre dijo que era en las zonas muy, muy periféricas que sea necesario, solamente con esas excepciones. Sí. Bueno, si hablamos en combustible general. El tema de gas natural tiene otra dinámica. Pues finalmente hay que crear un sistema donde estén las estaciones, donde existan los vehículos y donde existen los incentivos para que se desarrolle el gas natural. Para el consumo. Como sucedió en los demás casos. Ahí todavía hay procesos que hay que alinear. Hay un interés, mucho interés que viene desde el principio del, por decirlo de alguna forma, de este siglo de desarrollar el gas natural. Y todavía no, vehicular, quiero decir. Y todavía no se ha podido hacer. En su momento, en su momento se hará. Personalmente yo veo la matriz compuesta de gas natural, GLP y combustible líquido. Y eventualmente agrega ahora la transportación eléctrica. Y posiblemente vendrán nuevas tecnologías. Vendrá hidrógeno, vendrán otro tipo de tecnología que hará la matriz de combustible para transportación. Muchísimo más compleja. Pero, de vuelta a la pregunta con respecto a la... Yo coincido con el ministro Bisonó. ¿Hay suficientes estaciones? ¿Es suficiente? De hecho, bien visto, hasta sobran algunas. No me he transitado. O sea, tuve en una misma vía, ni siquiera de ida y vuelta en una carretera. Cumpliendo la distancia mínima que marca la ley se pone una estación. Suponiendo que en una carretera los tránsitos son muchísimo más largos. Entonces, yo coincido con él. Y conecto esto con el tema de crecimiento. Bueno, en el tema de lo que tú mencionabas, de lo que nosotros hicimos el año pasado con eso Dominicana. Y lo que hizo las dos compañías que nuevamente se fusionaron, pues una indicación clara de que hay más ventajas en hacer menos compañías más grandes al mercado. Con el tema de eso también. O sea, ¿eso desaparecerá completamente en el público Dominicano, la marca? Eso es una marca extraordinariamente buena. Shell es más valorada. Y luego, cuando tú haces contratos bajo licencia, hay conflictos. Tú no puedes manejar una sola marca. Y evidentemente, Shell, siendo Shell la marca preferida, pues como compañía, todos los socios determinamos que era la mejor alternativa. Y nos sentimos gustosos de haber concluido la negociación con Shell. O sea, que para responder, sí, al final todo será Shell. Estamos mirando, ya hemos hecho, iniciamos el proceso de conversión. Normalmente, era un proceso de 12 a 18 meses. La de La Lira. La de La Lira. Fue la primera como que uno vio. Fue emblemática. Fue linda, fue linda. Fue emblemática. Pero dime algo. Yo estoy viendo, no sé si es esa, ¿no va a haber ya Food Shop en las estaciones? Porque lo que veo que hay, ustedes están haciendo alianzas con empresas de comestibles. O sea, por ejemplo, ve que está ahora Burger King, ¿verdad? Burger King, sí. Bueno, porque también es el grupo, ¿no? Exacto. Así es. Fue previo a la fusión. Esos acuerdos con Burger King. Algunas tendrán Food Shop, otras tendrán acuerdos con alguna empresa. Nosotros tenemos acuerdo con Shell para ir desarrollando el tema de tiendas de conveniencia. Claro. Y tenemos... Siempre que muy limitado nada más, como sea... Tenemos un plan piloto de desarrollo. De desarrollo. Hay indicadores que todavía dicen que las tiendas de conveniencia hay un nivel de ingreso per cápita a partir del... por debajo del cual no tienden a ser negocios tan grandes y hay un negocio a partir del cual... hay un nivel de ingreso económico del país a partir del cual las tiendas de conveniencia mejoran en... como complemento... Como servicio. ...del negocio de combustible. Nosotros tenemos un plan piloto de primero de 20 tiendas en tres conceptos. Ok. En el lanzamiento de nuestra plataforma, en el discurso, tú hablabas de que en un futuro cercano, yo le voy un poquito más medio, ni cercano ni lejano, tendremos que abocarnos realmente al tema de la transición energética. ¿Qué tan lejos el Grupo Corripio ve empezar a incursionar en el tema, en el sector de los hidrocarburos o de la movilidad? ¿Movilidad? Me perdí un poco ahí. Cuando hablamos de... ya en el sector de los hidrocarburos estamos. Sí, pero un vehículo se mueve o con hidrocarburos, o sea, o con combustible o eléctrico. ¿Por ahora? Por ahora. Nos van a hacer esas dos solamente. Eso mismo. Justamente en el lanzamiento tú hablabas de eso. O sea, ¿qué tan... la distancia que tú ve que eso se logre? ¿Y qué están haciendo ustedes para eso? Nosotros creemos, y por eso invertimos, que todavía a los combustibles líquidos le queda un tiempo. La razón para eso es... Primero es conveniencia. Cuando digo conveniencia es una energía fácil de transportar porque tú la transportas en forma de líquido, lo cual lo hace que tú la puedas llevar a cualquier sitio. En segundo lugar, hay un parque vehicular que como vemos aquí crece y crece en una dirección y tú un día no vas a hacer un cambio. Vemos importaciones de vehículos eléctricos, por ejemplo, que sí, que tú ves que empiezan a aumentar. Pero todavía es marginal. Cuando lo vemos en países mucho más desarrollados, hay unos niveles de matriculación. Los países más avanzados creo que andan. Los niveles de matriculación andan por debajo del 5% de los vehículos nuevos que se matriculan. Hay casos particulares. California, por ejemplo, es un estado dentro de la Unión Americana con mucho avance y mucho sentido ambientalista. Los países nórdicos también. Pero hay cosas que está habiendo, por ejemplo, compañías automotrices que han indicado que a partir de, digamos, de X años específicos van a dejar de fabricar motores diéseles, sobre todo europeos. A partir del año van a dejar de fabricar motores de combustión y todo va a ir eléctrico. Hay una meta para el 2030 también. Hay una meta para el 2030. No es la panacea, porque todavía hay, las baterías tienen, desde el punto de vista ambientalista, una externalidad. Hay parte de sus componentes que son altísimamente contaminantes. Posiblemente más, posiblemente más que las emisiones, como se llama. Que las emisiones, sí. Luego de eso, ¿será esa la forma? Puede que sí. Todavía hay limitaciones, pero también, por ejemplo, queda por explorar qué va a pasar con la movilidad por medio de hidrógeno. Entonces, esto simplemente es una perspectiva y que como todas las perspectivas pueden ser perfectamente erradas. Luciría que va más en una matriz mucho más compleja, donde se haya combustible líquido, combustibles gaseosos, eléctricos y posiblemente, posiblemente hidrógeno. Lo importante es que estamos en el banco. Estar en el sector. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros, nosotros, que digo nosotros, no digo nosotros solamente con empresas, sino todas las empresas que hoy en día estamos en el sector. Tenemos las ubicaciones que generan conveniencia, tenemos el conocimiento de servir al transporte y la movilidad y tenemos una marca. Tenemos marcas que son signos de confianza para los consumidores. Manuel, el Grupo Corripio aporta mucho al Estado en impuestos. El reloj de hidrocarburos, ¿qué aporta al Estado el reloj de hidrocarburos para la empresa Corripio? Tú me preguntas un dato específico. No, a lo mejor no tienes en la memoria, sí, pero ¿qué porcentaje en, obvio, en dinero aporta el Grupo Corripio en hidrocarburos al Estado? Tiene mucho que ver con el volumen de venta. Claro. Tú sabes que este negocio es, todo está fijo. Digo, fijo, el precio del petróleo fluctúa. El gobierno funciona como ecualizador. Por momento el gobierno entra en déficit, por momento genera superávit. Idealmente lo que se espera es que el gobierno genere siempre superávit. Pero una vez llega al país ya todo está fijo. El margen, el precio de venta al importador está fijo por ley, el de distribución está fijo por ley, el de transporte fijo por ley, el de tallista fijo por ley. Por lo tanto es una industria en ese sentido todavía bastante predecible y en ese caso pues el aporte el aporte es una unidad por galón. una unidad por galón. Entonces tendría que ver básicamente cuántos son. Checa hay un impuesto tendría que verificar hay un Valoren, hay un ITEVIS y eso y hay un un selectivo que básicamente termina al final en X cantidad de pesos por galón y eso multiplicado por galón te da básicamente el aporte. ¿Tú crees que el Estado pueda seguir subsidiando el no? Antes la respuesta es no. La respuesta es no. Es mucho. La respuesta es no. Entonces ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, mi opinión normalmente esperarían a que haya una rectificación en los precios de los hidrocarburos y que vuelvan al nivel que tenían previo a la crisis. Ojalá se pueda dar. No luce que vaya a ser el caso. Todo este tema de toda esta expansión monetaria más crisis geopolítica pues evidentemente hacen que es un esfuerzo generalmente. Mucho. Un esfuerzo. El gobierno hace un esfuerzo grandísimo por tratar de mantener los precios. Sin embargo mi perspectiva es... Y están pagándoles bien también. Están pagando tiempo también. También. Eso es otro importante. El dinero es el dinero que es. Hay una suma. Siempre tú puedes expendirlo por expansión de crédito pero la realidad es que el crédito al final también va a tocar pagar. Yo siempre digo el dinero vale en el bolsillo. O sea, pero el bolsillo es de quien lo tiene que tener. son el del otro. Entonces, en ese caso dinero que destina subsidio es dinero que sale de otros sitios. Entonces, esos otros sitios al final el gobierno ha encontrado afortunadamente con bastante habilidad una forma de suplir los requerimientos de inversión en bienes de capital por medio de incorporar el sector privado a la producción o a la generación o a la construcción de esos bienes de capital las alianzas públicos privadas luce que van a empezar a funcionar en un buen modelo para eso. Pero todo el dinero que se vaya en subsidio se pierde porque el gobierno trabaja con unos ingresos que dan origen a un presupuesto y ese presupuesto es consumido en alto. Lo puede consumir en subsidio o lo puede consumir en construcción de carretera. Pero el dinero es el que es. Evidentemente existen los financiamientos. Por lo tanto, yo tengo dudas de que pueda ser sostenible. Mi perspectiva en aquel entonces era que y lo sigue haciendo es que el subsidio tiene que ser a las personas y no a los productos. Cuando tú subsidias los productos pues tú tienes el inconveniente de que tú le das subsidio a personas que no lo necesitan. A ti y a mí nos subsidian el combustible y posiblemente no lo necesitamos. Bueno, pero hablándote de eso, Manuel, ¿qué opinión tienes sobre los aportes que han dado los partidos políticos cuando han estado en el poder? Vámonos desde, bueno, Partido Reformista del presidente Balaguer hasta ahora. Bueno, desde aquella época el primero hubo el primer establecimiento de una refinería que funcionaba como refinería y como terminal. la creación de una ley de hidrocarburos y en la segunda etapa en el periodo 86 y 96 en ese específico se dieron cambios trascendentales por ejemplo de la matriz fiscal. El gobierno anterior del Partido Reformista dependía mucho de ingresos de aduana. La expansión de la apertura y los libres comercios dieron una reducción importante en la matriz impositiva de impuestos al comercio y pasó más a impuestos directos, impuestos a la renta, incluso impuestos locales internos como el ITEBI que ahí fue empezó a expandir su base y su porcentaje y ahí una fuente se identificó como una fuente importante impositiva a los combustibles y ese fue un segundo elemento. Luego adicionalmente a eso otros expandieron el GLP desde el punto de vista de como combustible vehicular que tenía una finalidad doméstica aprovechando incentivo para lo doméstico se pasó a lo vehicular. Otros trataron de expandir el gas natural que tuvo mucho éxito en el sector de generación eléctrica todavía está pendiente el desarrollo en el sector vehicular hubo ordenamiento hubo subsidios que hubo gobierno que eliminaron afortunadamente los subsidios siempre normalmente cuando se extienden constituyen una situación. Ok, pero vámonos. El partido reformista con el presidente Balaguer es la génesis según la explicación ¿verdad? Luego viene el partido de la inversión dominicana y lo organiza ¿verdad? Correcto. lo importante que es para el tema de recaudo luego viene otra vez viene el partido revolucionario dominicano brevemente cuatro años de verdad que yo no creo que no recuerdo si hubiera un cambio luego vuelve otra vez el partido de la inversión dominicana y es que viene el tema de la eliminación de los subsidios según me dices ¿verdad? Sí y el inicio del gas natural exacto que realmente ha sido determinante el gas natural ok el inicio del gas natural luego viene la eliminación de los subsidios exacto generaban muchas distorsiones en el mercado porque era un subsidio destinado a un sector que pasaba a otro claro claro y en ese momento el PLD pues lo eliminó lo ordenó lo ordenó lo ordenó y luego vino la expansión de la generación de más terminales todo el combustible hubo años que solamente se traían a través de la refinería dominicana de petróleo y hoy en día hay tres o cuatro tres terminales ya y creo que estamos hablando de una cuarta en el norte entonces sí también hubo una deslocalización y dispersión del riesgo de un solo lugar a varios lugares bueno en esta edición tenemos un reportaje especial de las terminales del país entonces luego viene el partido que está ahora el partido que está ahora con la reforma de la ley con la reforma de la ley correcto y ha marcado una situación complicada ha marcado récord con el tema de subsidiar o sea creo que es un aporte también sumamente sí temporal lo que no sé si esto bueno como partido uno ve los aportes uno ve los aportes o por lo menos creo bueno es un aporte aceptable un aporte no lo sé y explico por qué no lo sé un aporte es algo que tú construyes que sigue generando valor a través del tiempo el subsidio es la solución de un problema coyuntural porque una vez desaparecida la coyuntura de lo que estamos mirando debe desaparecer no es que volvemos a la pregunta anterior es insostenible o sea que sí debe debe desaparecer yo creo que la que la ley yo creo que uno de los aportes principales que va a ser y por cierto te lo has leído qué te parece la propuesta de la reforma de ley no la verdad que no no es lo que domine pero hubo otro tema importante de este gobierno muy importante la nacionalización del 100% de refidonza ah bueno claro sí volvió para atrás o sea el país el estado el país por medio del estado dominicano es dueño del 100% de refidonza yo creo que fue un gran logro y un gran logro que no es solo de ellos un gran logro que se venía tratando de hacer antes y hoy en día lo es sí yo creo que sí yo creo que es un gran logro tú entiendes que 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 el país cuenta con personas capacitadas en el sector de los combustibles para administrarlo hasta para opinar de ellos tú entiendes que estamos bien bien educados estamos bien capacitados bien en conocimiento del tema asumiría que sí digo asumiría que sí quizá lo que me alcanza a mi conocimiento es para entender que sí incluso incluyo hasta los actores principales privados y públicos es un sector regulado siendo un sector regulado la gestión tiende a ser relativamente fácil o sea cuando digo fácil hay un elemento que desaparece la competencia la competencia no se hace en base a como tú logras mucha preferencia para el consumidor a pesar de que hay muchas imitaciones porque los márgenes están regulados los precios están regulados el suministro es estable entonces un sector que tiende tiende a ser tiende a ser de una operación no muy complicada la complicación viene más para atrás cuando empiezas cuando hay importación cuando hay flutaciones relaciones con el gobierno pero yo diría que sí no tengo ningún elemento para opinar en contrario de que sí aquí hay mucha mucha gente capacitada te impresiona también que hay muchas hay compañías internacionales con mucha experiencia en otro sitio que extrapolan sus conocimientos a la República Dominicana Manuel todos los hijos de Don Pepín todos ustedes están en todas las empresas del grupo ¿cuál estará al frente del negocio de los hierrocarburos de todos ustedes? empecé porque tenemos un equipo de gestión que maneja ese negocio adicionalmente a eso es un negocio que lo tenemos en sociedad con Sol Parkland y con la familia Möller por lo tanto es un negocio que funciona con mucha estructura es un negocio que tiene un consejo que evalúa decide y eso pasa al equipo de gestión que lo ejecuta por lo tanto sí yo digo de mi familia yo estoy activamente presente pero pero una empresa muy estructurada muy muy estructurada de todos los negocios que tiene el grupo de RIPO aquí ¿a ti cuál más te gusta? ¿cuál es el que tú vas como como Snoopy como como que tú vas tranquilo a atenderlo hasta ver la llamada ver los mensajes porque hay negocios como que uno tiene que atenderlo de todos los del grupo ¿cuál tú vas como feliz? ¿el de los hidrocarburos? ¿tienes que ir al de la empresa de las importaciones de otro doméstico? no tiene mucho que ver con la naturaleza del negocio tiene más que ver con la con los retos que tenga el negocio y con las probabilidades de desarrollo a futuro lo que más me entusiasman son los que tienen posibilidades de crecimiento a futuro indistintamente de cualquiera que ellos sean entonces ¿cómo se dividen las responsabilidades viendo que todos ustedes están en la administración? o sea ¿cómo se dividen las responsabilidades entre todos ustedes? o sea ¿por qué uno no puede llevarlo todo? yo imagino que Don Pepín está aquí arriba llevándolo todo pero ¿cómo está dividido entre los hermanos? ¿quién se ocupa de cada negocio? o sea aparte de que en este específico de los carburos me dijiste que hay un consejo sí hay un consejo o sea ¿están todos ustedes en todas las empresas? o sea tú no sabes nada del tema de televisión periódico o fulano tiene que ver con el tema de las importaciones de los hidrodomésticos y yo tengo que ver con el tema de los carburos porque son muchas cosas sí pero nosotros lo estamos estructurando primero estamos estructurando en clúster hay un clúster de medios hay un clúster industrial hay un clúster comercial y hay uno de combustible básicamente esos son los clústeres o unidades o como lo querramos llamar cada uno tiene distintas distintas especialidades por ejemplo mi hermano José Alfredo está más dedicado a la parte industrial yo al resto tenemos y nuestras hermanas están trabajan más con la parte de gente y gestión incorporación hasta los nietos están incorporación de la siguiente gestión de la siguiente generación a la gestión de las empresas y si hay un tema de las decisiones al igual que lo mencioné de Isla juntos hacemos un consejo de ese consejo tomamos decisiones y esas decisiones bajan en la forma de decisiones a las personas que gestionan las empresas para su ejecución ustedes son muy unidos sí mucho ¿qué cosas siempre ustedes hacen juntos en familia? siempre o sea ¿qué cosas ustedes como familia siempre hacen juntos y se juntan? por fechas te podría decir que todo o sea madres padres navidad año nuevo a veces lo separan un poco el día de acción de gracia normalmente tratamos de tener unas vacaciones juntas una vez al año y los domingos normalmente los domingos tratamos de vernos de juntarnos todos con todas las generaciones en casa de mis padres ¿cuántas generaciones trabajan ahora mismo en el grupo Corripio? generaciones tres simultáneamente tres tres papá junto a una generación mis hermanos y yo somos otra generación y hay ya siete de la generación siguiente incorporados en distintos negocios ¿a qué hora regularmente tú llegas a la oficina? o sea nueve y media ok diez ¿qué tú puedes decir que tú identificas en tu papá cuando está molesto? o sea por ejemplo cuando tú llegas uy es muy obvio o sea cuando tú dices viene Boche el objeto ¿qué por qué? no yo sé por ahí no me voy a acercarme no tampoco 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 llega a esos niveles tampoco llega a esos niveles finalmente siempre nosotros tenemos la capacidad de diferir y hacerlo con respeto con armonía porque fíjense hay una cosa clara ambos perseguimos el mismo objetivo podemos tener formas distintas nosotros nunca él y yo nunca hemos tenido una diferencia en qué hacemos y qué perseguimos la única diferencia puede ser cómo lo logramos claro y esos son esos son armonizables entonces no no y luego además eso él tampoco él te dice algún apodo no no Manuel por años que he visitado las oficinas de ustedes he visto un estilo muy lindo muy cálido muy de ustedes y es que ustedes trabajan todos o sea un escritorio todos los mudos están juntos tu papá está aquí viene mi abuelo tú estás aquí sí sí viene mi abuelo todavía eso y tu papá está aquí tú estás aquí están todos los demás sentados así una forma muy háblame de esa forma le funciona viene mi abuelo evidentemente incluso te voy más lejos es rápida cuando digo es rápida los procesos de interactuación son son rápidos no somos una política de puertas abiertas tú hablas de la oficina estamos todos juntos pero tú nunca te tú nunca te habrás dado cuenta que nunca nadie tiene que llegar ni pedir una cita ni tocar la puerta la gente llega y me dice quiero hablarte tal cosa usted tiene que esperar obvio porque a lo mejor hay cosas no todo el mundo está disponible pero sí las cosas se tratan de forma inmediata luego hace una hace una operación y una transacción plana cuando digo plana es que nos las cosas son rápidas y todo y no importará el nivel jerárquico se trata se trata se trata todo y si tú te das cuenta todas las compañías se están nuevamente moviendo ahora se llama otra forma le llaman open space que básicamente es lo mismo que es estar todo estar todo junto que es lo que nosotros venimos haciendo durante 80 años rompe esa barrera de tener el colaborador y el patrón tiene retos tiene retos el reto es el reto más grande con el que nosotros nos topamos es que si estando está el supervisor y están los colaboradores al mismo tiempo es muy fácil para los colaboradores recurrir al supervisor para hacer alguna pregunta y eso a veces nos reta a que la persona de forma individual busque soluciones pero pero es práctico y lo hacemos porque nos funciona y nos seguimos viendo operando de esa forma a futuro tu papá tiene muchas anécdotas uy sí muchísimas es un anécdotario dime dos laborales y dos personales anécdotas que a ti te marcaron o que te hacen te hicieron admirarlo desde que tú tuviste capacidad de discernimiento o sea cuando tú dijiste ah pero este es mi papá o sea siempre es que yo me parecería injusto seleccionar anécdotas específicas de él ¿cuál es una que tú emulas de él? no sé la verdad eso si quieres me daría tiempo a pensarlo me daría tiempo a pensarlo y te lo podría te lo podría enviar pero mira con respecto a eso los procesos de de admiración normalmente no son por hechos concretos aislados de grandeza o de lo que sea los procesos son de de continuidad de permanencia de día a día de de consistencia en el largo plazo en el largo plazo o sea a mí me resulta me encanta esa respuesta por ejemplo una vez una vez me hicieron una anécdota y te digo mira por favor una entrevista perdón una entrevista y te dije por favor no me pongas una frase porque al final de cuentas la gente se queda con la frase y resume todo yo creo que la realidad es tan compleja tan diversa como que para destilar todo en una sola fracción mira no me la pongas entonces y yo digamos que desapruebo o no me convencen las respuestas simples como le llaman una frase cohete para 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 resumir eso y así mismo pasa con las personas los procesos de admiración con las personas no son de un evento que un día tuvo una una genialidad es de la continuidad a través del tiempo y que tú le enseñas a tus hijos para que mantengan el honor y el legado de familia dentro de lo posible trato que sea el ejemplo más importante que las palabras pero las palabras son importantes porque los ejemplos cada uno no puede interpretar de la forma son importantes pero los ejemplos tienen que ser el reflejo de un concepto y una idea que está detrás de ellos es importante que ellos entiendan más que de forma intuitiva de forma razonada qué es el grupo y cuáles son los valores que nos sustentan entonces en este caso nosotros nosotros vemos en ese sentido como que tres tres aspectos tres aspectos importantes el trabajo como forma de generación de valor el valor generado es para distribuirlo entre muchas personas que lo crearon que van desde los clientes los empleados los socios los socios estratégicos con los que trabajamos y en tercer lugar tiene que producir mejorías importantes en la comunidad donde se desarrolla y a partir de ahí hay cosas que son transversales cumplir con tus compromisos te toca cumplir con tus compromisos porque es buen negocio siempre recuerdo un caso que lo comentaba de nuestros abuelos y en el pasado una situación creo que no recuerdo estoy hablando de creo que de los años 20 30 ciclón de San Cieno y todo eso crisis del 29 tenían deuda los bancos le ofrecieron un haircut te voy a quitar una parte de la deuda y salgamos de esto y dice no, no, no yo la voy a pagar completa porque cuando la tomé la tomé completa y la verdad que no contábamos con esto pero ni usted ni nosotros contábamos con esto y mi compromiso de la deuda entonces la pagaron completa rechazaron una ventaja particular que le dieron porque ese no era su compromiso su compromiso fue el que el que acordaron originalmente cuando se hizo la transacción por primera vez y pudieron haberle evadido a cambio de unos pesos y no, no le evadieron entonces le salió bien le salió bien porque construyen construyeron credibilidad que cuando estaban en su proceso de la arrancada le resultó importante para poder crecer Manuel tú te consideras amiguero o sea sociable no, por ejemplo tú tienes peña de amigo yo tengo muchas muchas personas con las que comparto o sea una peña tiene su peña o sea de amigos tú tienes un grupo de whatsapp de chicos de universidad de amigos de cuando vivía afuera o sea trato de tú tienes tiempo de ver un chiste que se polvo hace reír un emoji cada vez menos cada vez menos pero prefiero el uno a uno que los grupos prefiero el uno a uno que los grupos y le dedico tiempo al uno a uno le dedico tiempo le dedico mucho tiempo al uno a uno los grupos tienden a ser un grupo puede ser oye más de dos no tiene que ser cinco ni ocho atraje personas yo le dedico tiempo al uno a uno de verdad te da tiempo a profundizar y aprende en el grupo a veces son cosas buenas se diluyen se diluyen muchas cosas hay personas que secuestran a los grupos o sea tú tienes amigos pocos amigos y cuando te juntas te juntas mejor dedica el tiempo a ese amigo sí sí yo prefiero el uno a uno mucho mucho más Manuel cuando tú llegas a terminar el día de trabajo ya no importa la hora qué sucede cuando tú entras a tu casa aquí cuando tú ya sabes que vamos a tu casa que llegaste abriste la puerta o te la abrieron qué sucede en ese momento paz paz que es la parte más importante ya nosotros Rafael y yo empezamos a tener como un el nido medio vacío claro nuestras hijas se casaron uno de mis hijos se va a casa el año que viene otro imagino que la verdad eventualmente entonces los muchachos a veces están a veces no están pero normalmente paz porque a fin de cuentas es un remanso una pausa llegamos sentamos nos sentamos cenamos hablamos del día hablamos de cosas en general a veces vemos vemos una película conversamos y y y un proceso de descompresión de la presión de la de la realidad cotidiana ¿te gusta leer? ¿qué género te gusta? ¿qué género? yo leo mucha historia mucha novela mucha 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 novela mucha sociopolítica mucha filosofía y ¿qué leo estás leyendo ahora? ahora mismo estoy leyendo dos yo leo varias al mismo tiempo estoy leyendo uno se llama La noche que Bolívar traicionó a Miranda un tema entre Simón Bolívar y Francisco Miranda en Venezuela me parece una idea me parece un personaje grandioso y estoy leyendo una novela que me recomendaron de una escritora novel japonesa llamada Yoko Ogawa que se llama La policía de la memoria que también es un tema distópico pero 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 interesante ¿y te gusta el cine? mucho mucho ¿qué película te has visto más de dos veces? yo he visto El Padrino la he visto más de seis veces posiblemente El Séptimo Sello de Berman la he visto varias veces Crash la de Paul Huggies la he visto también varias veces La Regla del Juego de Jean Renoir la he visto varias veces Hay películas que yo revisito la película sigue siendo la misma y yo la veo distinto por lo tanto si la película es la misma y yo la veo distinto el que cambia soy yo El momento de una novela también es importante te impacta ¿y tiene algún filósofo favorito? Ay sí también me resulta injusto me resulta injusto me resulta injusto injusto escoger escoger me resulta muy muy injusto escoger como que cada uno tiene sus temas sin embargo si tuviera que si tuviera que escoger si tuviera que escoger vamos a decir dos o tres para no decir uno porque es difícil uno yo sé yo no puedo decir uno porque es que no Bertrand Russell para mí fue una época de formación de mi vida fue muy 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 importante muy importante ¿y científico? wow yo leo científico es un caso curioso yo con respecto al tema de los científicos uno lee mucha yo no estoy listo para leer temas científicos pero yo leo por trasmano son de divulgadores de divulgadores de ciencia si admirar también tendría también tendría que también tendría que pensarlo y a veces uno respondiendo eso como que sientes que vas a traicionar vas a traicionar a muchas a muchas personas a veces no son ni siquiera científicos a veces lo que son son puramente divulgadores pero personas que me hacen que son capaces de hacerme realidades complejas por lo menos entendibles Richard Dawkins por ejemplo una persona un evolucionista a quien quien verdaderamente quien verdaderamente admiro pero pero los problemas de la ciencia pura y dura realmente yo las encuentro un poco fuera de mi alcance ya y los políticos de la historia políticos de la historia que hay muchos políticos de uno que uno hicieron cosas dijeron cosas que son que han quedado marcadas frases palabras políticos de la historia o personajes de la historia a mi hay un momento histórico a mi que más me me maravilla y no son más políticos de la historia en el momento de la historia la conformación de Estados Unidos como nación uno se pone a pensar en 1776 cuando la forma de organizar la sociedad normalmente eran monarquías y esa era la forma que hacía que los países prosperaran y estas personas inventan por decirlo de alguna forma un híbrido entre la democracia griega y la república romana y se crea una república democrática con sus procesos y sus intervenciones y crear una forma distinta de organizar la sociedad que he visto desde ya en estos últimos 200 años los países que han adoptado esa forma democrática liberal republicana de organizar la sociedad son los países que más han prosperado y más bien estarán producidos y más hasta ahora paz han creado por lo tanto yo diría que esos los los que llaman los founding fathers a mí me parecen maravillosos como de la nada gestionan un modelo y con niveles de complejidad porque ni siquiera yo fundaba una nación pero una nación que era una federación desde ese punto de vista político así me lucen muy interesantes ¿tú tienes algún hobby? no leer el cine y hacer ejercicio cada vez menos Dios mío bueno eso no se dice pero es una realidad cada vez menos no su salud no sí claro claro cada vez menos yo vengo de niveles de alta intensidad y ahora estoy en niveles de ¿y tu comida favorita cuál es? cosas simples sí comida que un Burger King cosas simples me gusta pero cosas simples son cosas simples ok vámonos por racionalidad la española la italiana la asiática la dominicana la americana mi española me gusta en general me gusta mucho quizá debe ser algo no sé de tradición pero sí posiblemente sea la favorita ¿y te gustan los dulces caseros o de esos ya hechos o sea envueltos ¿cuál te gusta más de los caseros o los que están ya envueltos que viene por ejemplo un chocolate que viene envuelto o te gusta un dulce de leche cortada todo un dulce de higo yo soy yo creo que es uno de los consumidores más grande del mundo de galletas Oreo es verdad con leche como sea sí como sea de verdad esa es tu dulce esa como dulce ese es tu favorito oye eso Manuel y tú tú estás perfume sí ¿uno solo? dos por la mañana de noche el día ok ¿y qué rutina tienes para dormir? ¿qué? ¿qué rutina tienes para dormir? acostarme es importante ¿verdad? tener sueño sí no quebrosa cuesta ir a televisión le da sueño a uno no yo leo 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 yo acostumbré a leer en la cama y leo normalmente horas o sea tú llegas te va a costar dormir te pone a leer algo te duerme te gusta el frío calor temperatura ambiente frío es frío sí es curioso sí frío y cuando cuando ustedes cuando tú viajas por ejemplo ¿entra ser difícil adaptarte? no nada absolutamente nada hay que estar en mi cama hay que estar en mi almohada hay gente que tiene como que yo no he viajado sin mi almohada no 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 yo veo gente complicadísima no 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 si no es del lado derecho no duermo si no es del lado izquierdo nada de eso no yo no tengo yo no tengo como esas rutinas tan tan solidificadas que sin fuera de ella me siento incómodo esclaviza eso no 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 ni en eso ni en nada no tengo normalmente tú eres práctico sí sí me acomodo rápido y cuando tú estás fuera de trabajo estás vacacionando y ves algo bonito tú eres de regalos de pensar si ves algo y dices eso me acuerda a Rafaela o eso me acuerda a papá y tú lo compras se lo traes o sea regalos no mucho no es mi fuerte eres austero o no eres detallista como es no soy detallista ay Dios que aburrido por eso lo que pasa es que si tú supieras lo importante que son los detalles pero no en la parte emocional hasta en el trabajo tú pasar por tu oficina y ver tu secretaria y decirle te cambias de la lenta Alessandra te quedas lindo o sea eso es un detalle o sea perdóname me quedo me quedo con eso pendiente los detalles son todo en la vida Manuel todo 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 toda la vida es el detalle y a veces uno tiene que aprender a veces yo yo te entiendo un poco porque si me hacen esta pregunta mis hijos dirían que yo soy cool fría pero es que a veces uno está inmerso en tantas cosas en el día a día y con la gente cerca de uno uno no tiene detalles y sin embargo lo tiene a lo mejor con otra persona lo tiene con un colaborador lo tiene con un socio que tú quieres reunirte para hacer un negocio y tú con ese tipo lo ponen en el mejor hotel eso es un detalle elige el mejor restaurante eso es un detalle mira Alessandra tenle una gorra chel al señor eso es un detalle pero hay otras cosas que también es un detalle que la gente tiene que sentir el que está al lado de uno y tenemos que aprender eso un poquito más yo me colo yo porque cuando respondiste yo tengo una pregunta pero me la respondo yo también o sea digo sí pero si tú le preguntas a los demás te vas a dar cuenta que tú los personas somos como poliédricas o sea tenemos muchas caras según distintas personas ven caras particulares por lo tanto es poco probable que lleguen a una única a la unidad de quien es una persona tú le preguntas tú pides cómo te ven 10 personas incluyendo personas cercanas a ti y tus hijos y tú vas a obtener 10 opiniones distintas wow mejor no mejor déjamelo ahí pero hay una verdaderamente importante que es la tuya que tú tienes de ti misma cuando te sientas bien ese es muy importante y quién es tu 911 me veo 12 como cuando emergencias obvio no me dedica porque si no tú vas a cada 11 tú entiendes o sea tú estás aturdido tienes muchas cosas tú tienes que tomar una decisión o sea con quién tú conversas casi siempre algo depende del tema depende del tema te acuerdas que te comentaba del uno a uno yo tengo distintas personas con las cuales tratar distintos temas hay personas no todo el mundo tiene experiencia ni dominio de todos los temas depende del tema recurre a distintas personas ok que es lógico es como especialistas ¿verdad? me imagino que tu papá ahora mismo tu 911 porque es una persona que tiene tanto que aportar sabe tanto que cualquier cosa que tú quieras hacer hasta en algún aspecto él es una buena guía no es no es tú consumas todos los productos que ustedes representan ah sí, sí, sí 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 de verdad sí si yo tuviera que andar 5 kilómetros más para echar gasolina en Shell los ando y otras cosas todo 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 yo soy el primer convencido de que lo que yo ofrezco para otros es lo mejor por lo tanto si lo mejor para otros es lo mejor para mí sin lugar a duda tú sabes que yo yo siempre yo creo que soy una vendedora innata yo creo y yo decía que si yo no creo en lo que yo vendo ¿cómo yo te voy a convencer? por eso yo te llevaba piedra fundita y me la compraba porque decía esa es la mejor piedra y si yo creo en eso pues uno uno lo transmite playa o montaña playa ok pero sueles provocar el momento de compartir en la playa de pasarla bien porque ustedes siempre están como tan ocupados y no sacan tiempo para ustedes mira ahora me dijiste que el ejercicio estás haciendo poco o sea las prioridades cambiaron le dedico más tiempo en este caso a esa relación a la forma que te hablé sobre la base de uno a uno comparto mucho con mi papá comparto mucho con mis hijos y ahora con mis nietos y eso le dedico el tiempo los entornos son importantes en tanto te permitan desconectarte y poner la atención plena a las personas que tienen delante si tú tuvieras que elegir a alguien para pasar un vuelo extenso de 10 horas puede ser una persona viva o que no esté que tuviera que ir a conocer ¿a quién tú elegirías? gustaría podría sentarme con Jesucristo wow qué lindo wow ahí comenzó todo para uno ahí comenzó todo sí pues seguramente sea la persona que más transformaciones creó ¿sabes que esa pregunta es de un juego de cartas que creó mi hija que se llama Hablemos sin filtro y esa pregunta está dentro de esa y créeme que le he jugado bastante he compartido he visto y nunca una de verdad me encantó tu respuesta sí hay cosas que no que no le quedaron completamente claras una y luego y luego eso sí realmente produjo yo creo que es el movimiento que más transformaciones produjo en la historia de la humanidad hay dos millones digo dos millones casi tres billones de personas que viven bajo esas ideas y normalmente han determinado que que también contribuyeron a a a paz y a desarrollo Manuel que que tú opinas del refrán de que los dominicanos somos buenos todos que un poco exagerado pero tiene bueno que en todo modo es totalmente malo y totalmente bueno exacto pero si nos comparan con otras culturas estas personalidades de otros países a lo mejor lo dicen por eso lo dicen en extranjero casi siempre los dominicanos somos buenos todos o sea ese sentido de decir que es bueno empieza a rayar en un insulto si explícame eso fulano es bueno para qué es que hay muchas otras virtudes que posiblemente le faltan y lo acomodan en un genérico es bueno él es bueno de regla bueno es bueno es manso pacífico y es una virtud y es una virtud pero como todo como todo o sea cualquier diferencia un vicio de una virtud pues la intensidad con la que se con la que se ejerce y la circunstancia en la cual se ejerce cuando una persona firme empieza a ser tozuda y obstinada cuando una persona es flexible empieza a ser tonto o sea entonces sí y luego hay un tema de por decir alguna forma de etnocentrismo o sea comparar una cultura con otra parece que lleva a un error tú sabes que tú eres tímido yo creo que sí o sea la gente te ve tímido yo creo que sí pero que tú haces como tú ese papel como tú te transformas porque yo te he visto en escenarios importantes y tú tienes para adelante como dices o sea que tú haces o sea como tú te preparas para de repente ir a un escenario donde te van va a tener que hablar te va va a tener que decir algo expresar algo o exponerte que te pregunte lo que sea porque tú eres súper tímido no tengo no tengo ningún problema con decir no sé eso es importante no tengo ningún problema con decir no puedo responder por lo tanto y y luego además de eso trato de que si voy a decir algo que sea en beneficio de alguien claro aportar en beneficio de alguien aportar si fuera otra cosa preferiría entonces sí preservar el silencio que posiblemente sea una mejor alternativa una buena respuesta verdad Manuel tú tienes medios ustedes tienen medios del grupo tú realmente son independientes los medios ayúdame a definir independiente y después bueno por ejemplo que no te puedo llamar nadie para decirte a ti Manuel pero esa esa portada que tú me pusiste me hizo daño o rectifica eso o mira dile a ese periodista que no me acabe tanto que me está acabando o sea porque siempre mira tú tienes libertad voy a empezar porque si hay libertad y cuando digo libertad la libertad es fácil fácil de ejercer cuando se tienen los directores que nosotros tenemos en los medios o sea tú sabes que porque la libertad también es un acto de responsabilidad aquí entonces la entrega entonces nosotros se la estamos entregando a personas con que han probado hasta la saciedad su capacidad de buenas intenciones equilibrio equilibrio y objetividad imparcialidad no no hay ni debe haberla ni debe haberla por ejemplo pongamos un ejemplo pongamos un ejemplo de violencia de género tú puedes ser imparcial con la violencia de género posible posible tú tienes que ser parcial en contra claro entonces la imparcialidad hay temas exacto la imparcialidad no puede ser no puede quedarse en que si fulano agredió a su esposa no 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 tiene que haber realmente los periódicos y los medios no pueden ser absolutamente imparciales sería peligroso si fueran imparciales uno dos en con respecto a eso tampoco podemos las personas siendo bien intencionadas siendo bien intencionadas siendo capaces también se cometen errores por lo tanto si hay personas que llaman tampoco tú no puedes decirle a nadie que no te llame las personas te llaman y nosotros somos receptivos porque todos 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 tenemos que dejar un espacio al puede ser todos tenemos que dejar un espacio al no sé al me equivocamos pero Manuel es que también el que te llama tiene un interés o sea alguien que te llama a ti yo me imagino o sea si tú tu interés pues no me llame deja que el público publica lo que sea ahora si te has colocado una mentira es otra cosa o algo falso es otra cosa y luego pero si es una verdad bueno pues es la verdad no puedo nada de decirla decía un me voy a preguntarle por científico decía creo que Niels Bohr era un científico danés que decía lo opuesto a una verdad simple es una mentira lo opuesto a una verdad profunda es otra verdad profunda en esos temas complejos poco es poco probable llegar a la idea de que hay una razón y un error hay distintas versiones de razón posiblemente distintas versiones de error entonces si los consensos se van haciendo a fuerza del roce de las ideas y para que haya roce de idea tiene que venir alguien con un punto de vista distinto tú tienes buenas relaciones con todos los exmandatarios que hemos tenido de verdad con todos con todos absolutamente con todos y buenas muy buenísimas imagínate ustedes se llevan bien con todos tu papá sobre todo tu papá es como se siente con tu papá porque lo he visto si no el empresario no tu papá como que la persona exacto como el amigo que está apoyando que está pasando pasando por algo si así es algo que prime el grupo Corripio para que se pueda pertenecer como colaborador o sea que tiene que tener una persona para trabajar en el grupo de ustedes que ustedes que cuáles son las cualidades que a ustedes les gustaría que sean las personas que apliquen o que tengan la capacidad y las calidades para trabajar con ustedes compromiso compromiso ok compromiso no con nosotros compromiso con lo que nosotros perseguimos significamos queremos compromiso con nuestra con nuestros objetivos y compromiso curiosamente que lo hayan comprado de antemano antes de nosotros ni siquiera explicárselo sean personas que de por sí crean por sí mismos en las cosas que nosotros hacemos si ustedes tienen en la empresa personas menos válidas tienen en la empresa personas de todo tipo no tienen no tienen ningún tema con nada solamente que tengan compromiso capacidad 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 de hecho por ejemplo el tema de de cuotas distribuciones y yo digo mira aquí todo el mundo tiene espacio aquí nosotros incluimos a todo el mundo nosotros no estamos completando cuotas de hombre de mujer de no 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 estamos completando cuotas de personas capaces el hecho es que el tiempo es productividad si tienes personas colaboradoras que no te cumplen entonces ya no se puede no se llega Manuel esta esta entrevista va a culminar escrita porque hay muchas preguntas más de y sobre todo el tema de de que vinimos acá ¿no? la van a leer los lectores en en la revista ¿qué pregunta te hubiera gustado que yo te hiciera que tú querías quisieras hablarme yo no te hice aunque tienes la oportunidad de hacerlo por escrito ¿de qué tú quisieras haber hablado en esta entrevista que a lo mejor no yo no te pregunté o lo vas a dejar lo pensaste lo vas a dejar para la escrita los temas los temas son al fin de cuentas son eternos infinitos o sea yo creo que a veces no quiero comunicar algo yo creo que tú hiciste una buena una buena labor una buena labor de ir profundizando y quitando capas y quitando capas yo creo que no se quedó nada y lo que falte en la entrevista en video pues la vamos a ver en escrito Manuel gracias a ti un placer te quiero decir que realmente no puedo ser específica de ninguno porque estoy en un medio donde todos son mis amigos pero desde niña esa marca se le queda a uno o sea yo no sé por qué a lo mejor era porque eran las primeras que vinieron o sea las internacionales la ESO la Texaco la Shell como que eran las que uno veía luego vinieron todas las nacionales pero te felicito por la transición pero te comento más si fuera el caso de República Dominicana pero cuando la vine a nivel global si en el reportaje de anterior hicimos un reportaje de Shell en la primera edición ahí pusimos todo es la más grande si yo no tú puedes o sea nada es fortuito claro nada es fortuito te sube muchísima suerte gracias igualmente con tu proyecto espero que que de verdad ustedes aporten al sector lo que el sector necesita y ustedes sabrán cómo identificarlo yo sé que sí gracias Manuel sin lugar a duda muchas gracias a ti dale me he agradecido